Entonces, a ti te falta esto porque alguien te quitó eso, a ti te falta aquello porque otro te quitó eso y a ti te falta aquello. Entonces, ¿cuál es la iniciativa que yo vengo a exhortarlos? Vamos a identificar a todos aquellos que nos han quitado algo, a alguien. Bienvenidos todos y todas nuevamente a LF Mi Opinión en Pepe y Luis diseccionando a López Obrador. Mi querido Pepe, nos habíamos quedado en López Obrador, en el sexenio de Calderón, haciendo y deshaciendo, recibiendo recursos de una administración que además ya no encabezaba, porque originalmente eran recursos para el jefe del Distrito Federal, jefe de gobierno del Distrito Federal. Y decíamos, bueno, podemos entender que la feligresía del PRD en ese momento apostara a su líder. Habida cuenta que Cárdenas ya estaba de modé, habían pasado tres ejercicios, no había logrado nada y la apuesta era a López Obrador. Pero enfrente había un presidente que tenía todo el poder y toda la legitimidad y toda la razón para parar a una persona que ya le había tomado reforma y que le había tomado el Congreso para que no tomara posesión y que le hacía la vida imposible a lo largo y ancho de su gobierno. Yo me pregunto, si no valdría la pena, ya a todo lo pasado, sentarnos con Calderón y preguntarle, bueno, ¿y por qué no lo hiciste, Felipe? ¿Por qué la gente cuando tiene el problema enfrente, estamos hablando de un problema de conducta, no lo hace? El papá, el hermano, el hijo, ¿por qué no paran a estos personajes? Yo creo que ahí está el quid del asunto. Obviamente en este asunto estamos hablando de un asunto público y nacional y la dimensión es otra. Pero yo me atrevería a sostener que el resorte por el que tú preguntas corre transversal a lo largo de situaciones públicas, privadas, íntimas, familiares, sociales y de grupo. Y la pregunta es, ¿por qué a una persona cuya característica es no tener límites hasta el punto de que lleva las cosas a extremos, digamos, a abusos, ¿por qué nadie lo para? Esa es la pregunta. Y esto vale para todos los niveles. El bullying en la primaria, en fin. Yo, digamos, tengo dos respuestas, no tengo ninguna mejor, pero estas dos tienen fondo, ¿no? Hay dos resortes que hacen que uno acepte hasta lo inaceptable. Y cuando digo uno, me incluyo porque todos somos humanos, ¿no? Uno, la amenaza, ¿no? Si el otro blande una amenaza que me intimida, yo ahí le paro, ¿no? Y ahí caben todas las posibilidades, ¿no? Si una persona de mi afecto llora por lo que le estoy haciendo, pues ahí le paro, ¿no? Si una persona a la que le temo me amenaza, pues ahí le paro. Si una persona a la que le tengo afecto ya no me amenaza con hacerme, sino con hacerse por mi culpa, yo ahí le paro, ¿no? ¿Y cuál es el otro elemento que hace que nos paremos cuando otro nos ensalza, ¿no? ¿Cómo es posible que tú siendo una gente tan humana, tan así, tan asá, hayas pensado que yo te voy a dejar de pagar la deuda? ¿Cómo es posible? Me ofende tu deuda, ¿no? No entiendo como una gente tan honorable a quien yo quiero tanto como tú, puedes dudar de mí. No, dices, no, perdón, yo no he dudado de ti, te echas para atrás, ¿no? Pero el secreto es el que lo puede parar no lo para, ¿no? Esa es la pregunta. Y entonces, ¿qué acaba pasando? Pues que el otro arrolla, ¿no? Claro. Si nadie lo para, pues el otro arrolla. Y tú dirías, ¿y por qué no se para el otro solo? Pues porque la característica de este padecimiento es no parar. No, pero además él está muy contento. Es decir, si se sintiera mal, él se pararía. Pero al contrario, mientras más temerario y más veloz y más incesante sea, pues mejor se siente. Entonces, ¿yo por qué voy a parar? Entonces, el que me tiene que parar y no me para, de alguna manera fortalece que siga en este camino, pues porque no tengo límites. Esto me lleva a lo que te he comentado a veces, ¿no? En este tipo de padecimientos, quien busca ayuda clínica es la familia, ¿no? La que está preocupada es la familia, ¿no? Oiga, mi familiar, mi amigo, mi hijo, mi marido, mi suegro, ¿no? Hace esto y esto y esto y ya no sabemos qué hacer con él. ¿Se lo traigo? Yo les digo, no va a querer venir. Lo que tú dices, ¿no? La persona que es así no experimenta como malestar el ser así. Él no se siente mal. Por más que esté agotado, él está feliz. Hay padecimientos que hacen que el sujeto lo padezca, ¿no? La migraña. Cuando a ti te duele la cabeza, tú dices y pides una pastillita. Un dolor de muelas, te quieres morir. Pero la excitación, ¿no? Eso no hace que se sientan mal, sino bien. Entonces, ¿por qué va a venir? Pues yo estoy bien. El problema es de los otros. Y entonces la pregunta de los otros es, ¿qué hacemos con él? Y esa es mi pregunta. Yo creo que muchos, no nada más Calderón, podemos hablar posiblemente de sus hermanos, posiblemente de sus amigos. Sin duda alguna, pues muchos presidentes de la República, compañeros suyos de partido del PRD y del PRI, pues tendrían, sería importante poderles preguntar, específicamente en el caso de Calderón. Claro, claro. Oiga, don Felipe, ¿por qué no lo paro? Así es. No tuvo oportunidad y si la tuvo, ¿por qué no? Porque, repito, este no es un problema nada más de López Obrador. Así es. Cuando estamos diseccionando a López Obrador, en realidad nos estamos diseccionando a nosotros. Así es. Como ciudadanos, como sociedad. Así es. Valería la pena, ¿no? Para mí me interesaría muchísimo. Porque además hay otra cosa, y tú lo mencionabas en el programa pasado. Ya no estaba Cuauhtémoc, ya no estaba Porfirio, ya no estaban muchos. Es decir, si vemos a todos aquellos que acuerparon a López Obrador en un primer momento, y vemos quienes lo acuerpan hoy ya expresidente. Pues primero se achicaron muchísimo, ¿no? Y segundo, todas aquellas grandes lumbreras de la izquierda mexicana, pues ya no están. No, nada más ya no están. Están, están en contra, y escriben libros en contra de él. Así es. Y declaran en contra de él. Así es. Pero habría que preguntarles, bueno, y en su momento ustedes no se dieron cuenta de esto. Así es, así es. Pues ojalá lo lográramos, sería muy interesante. No para nosotros, sino para la opinión pública y para la historia. Claro. Bueno, pero regresemos. Regresemos. Estábamos con Calderón y con un López Obrador echado para adelante, incesante, que ya traía problemas hacia adentro del control del PRD, un PRD que quería más o menos controlarlo, que nunca lo pudo controlar, y que sin embargo, pues logra transitar seis años como si nada. Como Pedro por su casa. Como Pedro por su casa. O sea, aguántate seis años en el pandero político en México. Sí. No nada más te cuesta mucho dinero, te cuesta mucho trabajo. Y lo logra. Y ya para entonces, estamos hablando del 80, vamos a decir, del 90 para acá. Sí. Y llega el 2012, estamos hablando de 22 años, como si nada. Sí, sí. Por eso, cuando ahora mencionaban, ahora que deje y la presidencia se va a deprimir, ¿no? Y se va a achicar, porque después de la exaltación del poder, la pérdida de la línea es terrible, ¿no? En paciencia, sí, no, ¿no? Porque ellos producen la adrenalina que no le compran, solitos, ¿no? Pero volviendo ahí, pensamos por un momento esto. Tenemos muy claro que la pepena de los sobres amarillos había empezado desde 2007, si no es que desde antes. Pero yo diría, una vez que él empieza haciendo... Yo creo que desde el 2000... Así es. ...que él llega a la jefatura de gobierno. Así es. Ya desde entonces, te recortaban. Y así lo prueban las declaraciones. Sí. Pero no solamente va juntando dinero, ¿no? Sino va juntando inconformidades, ¿no? Pero yo creo que él ha tenido un recurso. No sé cómo haya llegado a él esta idea, pero me queda claro que esta idea está en su repertorio, ¿no? Hay una filosofía, una manera de pensar que se publicitó en los últimos años en Occidente, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre, tiene un nombre, ¿no? Pero creo que él la usó, la ha usado y la usa, ¿no? Y es... En lugar de recurrir al esquema clásico, ¿no? De los propietarios de los medios que explotan a los trabajadores en el marxismo tradicional, hay una reformulación de esta, ¿no? Que rompe esta dicotomía y se formula así. Todo mundo tenemos derecho a todo, todo el tiempo. Entonces, si yo voy por la calle diciendo esto, ¿no? Pues primero, es una idea novedosa. Y entonces yo lo escucho y digo, yo no había pensado que yo tengo derecho a todo, todo el tiempo. Pero por supuesto que me gusta la idea, ¿no? Oye, eso está bonito. Y aparte soy merecedor de todo, todo el tiempo. Eso está bonito. Entonces, fácilmente me adhiero a eso, ¿no? Segundo, me preguntas, ¿tienes todo lo que quieres? No. Quiere decir que alguien te lo quitó. Porque tú tienes derecho a todo, todo el tiempo. Claro. Y si no lo tienes, ¿qué? Tienes derecho a alguien que lo quitó. Entonces, a ti te falta esto porque alguien te quitó eso. A ti te falta aquello porque otro te quitó eso. Y a ti te falta aquello. Bueno, entonces, ¿cuál es la iniciativa que yo vengo a exhortarlos, no? Vamos a identificar a todos aquellos que nos han quitado algo a alguien. Y la batalla es contra esos, ¿no? Pues claro que los sumo porque no los distingo. Porque aparte, tú puedes tener a alguien que te la debe y yo puedo tener a otro. Claro. Pero él va a sumar a todos los que nos la deben, los que nos quitaron, todo que debiera ser todo el tiempo para nosotros. Entonces, voy con el... no ando dinero para poderme movilizar, sí. Pero, ¿cuál es el mensaje? Tiene que ser un mensaje pegador. Tiene que ser un mensaje que se compre fácil. Y que todo el mundo entienda. Y yo no puedo ir al pueblo vecino diciendo que los malos, porque los malos son los del otro pueblo, ¿no? Y entonces aquí dirían, no, pues esos no son nuestros malos. Pero si en lugar de eso llevo esta idea, ¿no? Todo mundo tenemos derecho a todo, todo el tiempo. ¿Les falta algo? Sí, aquí nos falta agua. Aquí agua. Alguien nos quitó el agua, ¿no? Y allá les faltan trabajos, alguien les quitó los trabajos. Y allá les falta camino, alguien les quitó el camino. Entonces yo me postulo, ¿no? Como el que va a encabezar la lucha para que todo mundo reconsiga, recupere lo que le quitaron. Es la lucha contra el mal. Los que estén en favor de acabar con los que nos quitaron detrás de mí. Pues es una exhortación suficientemente general y atractiva, ¿no? Claro. Ahora, ¿por qué le voy a creer? Pues el discurso está interesante, pero ¿por qué le voy a creer? Porque me falta algo. Uno. Porque siempre voy a ser necesitado de algo. Uno. Pero dos, ¿por qué le voy a creer al Señor? Porque vino hasta acá. Es el único que ha venido. Vino hasta acá. Anda recorriendo todo el país. Vino hasta acá y lo que me dijo me sonó. Y entonces me propuso un trato, ¿no? Entonces estamos, estamos, ok. Entonces el trato es, tú votas por mí y yo veré la forma, ¿no? De que lo que te han quitado te lo regresemos. Es el pacto. Bueno. De ahí, esta institución, ¿no? Que en realidad, en lugar de administrar los bienes incautados al crimen organizado, ¿no? Es el instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Entonces, te restituyó lo que te quitaron. Porque te lo robaron. Ahora, aquí hay que agregar además de que había de dónde cortar. Es decir, el sistema político mexicano dejó de ver desde hace muchos años por las condiciones de bienestar del pueblo, lo importante era desarrollar la economía y decían, si desarrollamos la economía solito, ¿no? Esto va a permear en todas las clases sociales. Pero en realidad, pues, fue un desarrollo muy desigual, un desarrollo muy injusto. Y en eso tenía mucho de dónde cortar López Obrador. Pero aquí lo importante no es eso, sino esta parte que dices, ¿no? De que hay alguien, no sé quién, no sé cuál, no sé dónde, pero alguien tiene lo que tú no tienes. Porque te lo quitó. Así es. Y yo te lo voy a restituir, te lo voy a dar. Y el trato es muy aceptable. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que tomar las armas? No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguirme? ¿Venir al mitin? ¿Votar por mí? Está barato. Y la expectativa es enorme. ¿Qué tal que sí? Oye, ¿pero qué te hace pensar que este sí o no? Primero es el único que ha venido. Segundo, no ves, tiene 30 años duro y dale para arriba y para abajo. No se cansa. O sea, tiene algo que me lo hace atractar. Me propone un muy buen trato. Él me va a restituir lo que me falta a cambio de una inversión mínima. Es una apuesta muy rentable. ¿Qué tienes que hacer? Admirarlo. Y, no, pues ya me cae bien. Segundo, tengo que astir al mitin cuando venga. Pues vamos. Y tercero, cuando haya que votar, pues voto. ¿Y qué tal que sí? Pero además, ya para entonces, cuando fue jefe de gobierno, había instaurado apoyos, por ejemplo, para los adultos mayores. Entonces, bueno, no nada más lo dice. Yo estoy recibiendo un apoyo constante y sonante. O sea, sí me cumple, ¿no? Y hay un secreto, además. Eso respecto de la población en general. Pero aquellos que lo siguen, en cuanto llega un cargo, les da cargos. Nada de que yo llegué, pero sacrifíquense porque tenemos que ser respetuosos los demás. No. Ya llegamos y entonces pido renuncia a todos y van para adentro todos, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar, yo soy uno de sus seguidores. Y de repente me dice, te vas a hacer cargo en la central de abastos. Oye, pero yo no sé de eso. No importa. No importa. No. Lo importante es, yo te prometí darte algo en lo que no tenías. Ahorita lo que tengo es este puesto. Entonces, te lo doy. Yo sé que no sabes, ¿no? No te preocupes. Pero, ¿qué tengo que hacer? Lo que yo diga, no más. Sí, porque además, yo no te exijo más de lo que tú puedes. Así es. Te exijo lealtad. Exactamente. No capacidad. Exactamente. Entonces, no, pues, más leal no vas a encontrar nunca. Exactamente. No tengo las capacidades. Pero eso no importa, me estás diciendo, ¿no? Pero fíjate. Entonces, oye, pues, este es el mundo ideal. ¿Cuál puede ser el temor de cualquier empleado? Híjole, si mi jefe se da cuenta de que no tengo el título, me corre, ¿no? En cambio, aquí no tengo miedo porque yo mismo le dije, tú sabes que no tengo título. Me dijo, no importa. Tú sabes que de esto yo no sé. Y me dijo, no importa. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Y entonces me dijo, mira, el trato fue, ¿no? Que nos apoyáramos y en cuanto yo llegara repartir a lo que haya. Ahorita lo que hay son estas cinco plazas. Entonces, no sé, y si se cuidan, ¿no? Pues eso pueden vivir por años. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que yo les diga. No más, ¿no? Pero yo de esto no sé, no te preocupes, ¿no? Porque aparte yo te voy a proteger. Así es. Y tenemos el caso, voy a poner un caso extremo, ¿no? El caso de Segalmex, ¿no? Ustedes no se preocupen. Claro. Yo los protejo, ¿no? Claro. Y aparte, si yo pertenezco a ese grupo cercano, yo voy viendo cómo defiende al otro, ¿no? Entonces, pues eso me garanjea más admiración, ¿no? Es un hombre leal con los suyos. Mira cómo defiende a fulano de tal. Cuando apareció esto, yo dije, le la torre a ver cómo le va a fulano. Y yo dije, ¿no le pasó nada? No le pasó nada. Entonces, estamos en camino seguro y prometedor. Al lado de un hombre bueno que no nos va a fallar. Y no solo no nos va a fallar, sino va a llegar. ¿Quieres una imagen más cercana al Espíritu Santo? No. Va a llegar, me va a llevar con él, me acepta como soy y me defiende. No, hombre, pues yo quiero de esos, ¿no? Sí. Y no nada más eso, sino que no me exige más allá de mis posibilidades. ¿Y cuáles son mis posibilidades? Ser leal, ser fiel. Así es. No necesito nada más. Así es. No requiero un esfuerzo superior. Así es. Entonces, cualquiera puede ser, perdón lo que voy a decir, secretario de Estado. Lo hemos visto. Y sin demérito de las virtudes que quienes han ocupado esos cargos tengan, que no les regateo ninguna de las virtudes que tengan, ¿no? Pues es claro que en muchas ocasiones no están a la altura del cargo que han desempeñado o desempeñan. A los ojos del observador promedio, ¿no? Pero en este régimen no importa, porque lo que importa, ¿no? Es crear, digamos, una multitud de seguidores que son mi base política electoral. Más tarde es mi base de activistas. Más parte es mi base de difusión. Es mi base de defensa. Es mi base de catequesis, ¿no? Es incluso mi base de fuerza de reacción. Y mi base electoral. Así es. Aquí vemos cómo se van juntando todas las piezas de rompecabezas. Vemos una parte de feligresía, de fe, de dogma, de religión, de creencia, ¿no? Pero por otro, una parte de interés y de movilización y de activismo. Y muy pragmática. Y muy pragmática. Sin duda alguna había franjas muy importantes de la sociedad mexicana que estaban marginadas de la vida pública. Sin duda. Que no tenían en su espectro de vida la posibilidad de llegar a un cargo, ya no de elección popular, senador, diputado, no. Un cargo ahí de ujier en alguna secretaría de Estado y de repente te das cuenta de que se abren a esa marginalidad un océano de posibilidades. Así es. Y puedes ser diputado, senador, secretario de Estado, puedes ser gobernador. Así es. Aunque seas un hombre o una mujer muy limitados, no importa. Porque llegamos todos. Así es. Y no es por nada que ahora me estoy saltando un poquito los años, pero Claudia dice, llegamos todas. Ahora, hay un detalle interesante porque se ha subrayado el hecho de que esto tuvo especial atractivo para niveles socioeconómicamente débiles. Cierto. Pero no solo. No, claro que no. ¿Cómo interpretar, digamos, este apoyo que consiguió de intelectuales, artistas, universitarios, científicos, autores, literatos, no? Cineastas, en fin. Pues la respuesta a Viver es que la invitación es universal, ¿no? Como a todos nos falta algo, no hay nadie que tenga todo, aunque sea riquísimo, ¿no? Pues entonces quieres tener lo que no tienes. Y cada quien en su nivel. El más pobre de los pobres siempre va a necesitar algo, por supuesto. Pero puede ser clase media alta que ya perdiste la embajada o perdiste la dirección general o la subsecretaría, ¿no? O simplemente el afecto del poder, ¿no? O puede ser un gran empresario que necesitas las concesiones, los contratos, los permisos. O que te defiendan en un pleito que tienes con Hacienda, ¿no? O puede ser un cineasta que has quedado fuera, digamos, del grupo que se reparte los presupuestos para apoyar las nuevas películas. O puede ser un escritor que no estás en la nómina a los que les publican más rápido las grandes firmas editoriales. O puede ser un grupo musical, ¿no? Que no ha tenido muchas posibilidades de presentarse en tratos públicos. ¿Qué sé yo, no? A todos nos falta algo. Algo, claro. Y la esperanza es, a ti te falta, vete para acá, ¿no? Cuando quizá los otros pasaban por encima de mí precisamente porque no estaba en la nómina o volteaban a verme. Ahora este voltea y me dice, a ti te falta algo, sí, ¿qué? Tú súmate y vas a ver, ¿no? Pues es muy atractivo. Ahora, si quien está invitando fuera una gente tímida, cohibida, tú dijeras, la intención es buena, pero no le da, ¿no? No, con esa personalidad no va a llegar. Pero si veo que va y le dice a los banqueros, aguas, ¿eh? Porque si sueltan al tigre, yo no se los voy a amarrar. No, pues de aquí soy. Y si va y toma reforma, ¿cómo? De ese tamaño, ¿eh? Y luego en el Zócalo lo aclamaron. Pero no fue un día, fueron semanas. Oye, ¿y lo levantaron los ganaderos? No, ¿cómo? Ahora sí, pues de qué privilegios, esposa. Ahora, si le quitamos la sospecha, vamos a decirlo muy entero y nos me quedaron, es que este es chingón. No. Este no le pasa nada, claro. No, y además, pues hasta puedes decir, pues tienes razón, realmente sí le robaron la elección. Claro. Porque si no le hubieran robado la elección, no tuviera los pantalones para ir a hacer esto, ¿no? Claro, claro. Ahora sí que se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Con las ganas de comer. Una personalidad muy atractiva que no para, eso es muy atractiva, ¿no? Que además viene y me hace una invitación muy atractiva y me pide muy poco, ¿no? Y me promete mucho. Vente conmigo, ¿no? Y todo será dado, ¿no? Hay una canción religiosa que se entona en las ceremonias de culto. Una vez más, el detalle no lo tengo porque mi memoria es mala, pero es una canción y es sabido que en la tradición católica, digamos, la música sacra se nutrió mucho en términos de letras de los textos bíblicos, en especial de los salvos, ¿no? Hay una canción que dice eso, ¿no? Y me dijo, ven conmigo, súbete a la barca, ¿no? Y me salvó de ahogarme, ¿no? Es una canción de culto religioso, ¿no? Vino hasta mí. No, no, eso es muy impresionante, ¿no? Sí, yo estaba a la mitad del mar y llegó hasta mí donde, olvidado, abandonado, a punto de ahogarme, llega una barca y me tiende una mano. ¿Quién dice no? No. Ahora, tú puedes decir, bueno, se trata de una persona muerta de hambre, bueno, pues en ese estado tú dices sí, pero en este caso no es un hombre rico, ¿qué le falta? Pues, ¿cómo que qué le falta? ¿Qué no ves que las nuevas leyes que promoveó Peña Nieto perjudicaron ciertos ámbitos de la comercialización y están enojados con el régimen de Peña Nieto, ¿no? Es decir, la sociedad siempre es una colección de ofendidos, por definición. Nadie tiene todo. Entonces, la posibilidad, ¿no?, de tener un lleno completo, si tú exhortas a complementarle a todo lo que le falta, pues es muy atractivo. Con otra cosa, que este discurso, esta narrativa, desideologiza el discurso. Así es. No importa si eres de extrema derecha. Así es. O si eres de extrema izquierda, si eres agnóstico o eres creyente. Todo mundo tiene necesidad. Y yo te ofrezco resolverte tu necesidad porque tú tienes derecho a todo, todo el tiempo. Así es. Es una gran frase. Y cabe todo el espectro ideológico, económico, político, social del país. ¿Tú qué tienes? Yo tengo todo. Pero por ser mujer, pues me tratan mal este pensamiento, digamos, machista. ¿Y tú qué tienes? Pues yo tengo todo, pero precisamente porque tengo todo, pues soy objeto de calumnias. Me faltan al respeto. Y tú, ¿qué te falta? Pues yo tengo todo, pero yo tenía un lugar en la banca y cuando la nacionalizaron dejé de ser banquero. Entonces estoy ofendido. ¿Contra quién? Pues quién nacionalizó los bancos. Y está hablando de un banquero, ¿no? Pero le quitaron la banca. Pues claro que está molesto porque le quitaron algo. Y la oferta de que alguien le haga justicia, entendido por ello, le restituya lo que le quitaron. O por lo menos ventile en público el abuso de que fue objeto, pues despierta una gran ilusión. No me van a recortizar nada, ¿no? Pero el que me lo quitó va a ser exhibido por abusivo. No, pues es muy atractivo. Es un mensaje de una religiosidad amplísima, amplísima, ¿no? En pocas palabras, ¿qué es lo que tiene el género humano? Fue expulsado del cielo. Claro. Conmigo regresan al cielo. Fue expulsado del paraíso. El paraíso. ¿Y qué te prometo? ¿De dónde vengo? Pues del paraíso, ¿no? La frase con la que el otro día terminábamos. Jesús en la cruz le ofrece a Dimas y Gestos, ¿no? Sin hacer nada. No lo dice, pero esta noche estarán conmigo, ¿no? En la presencia de Dios. ¿Cómo? No, pues yo voy. Claro. Necesito comprar boleto, ¿no? No. Aunque muerto, no te preocupes, ¿no? O sea, yo te voy a hacer posible lo imposible. Ahora, si la persona que te lo ofrece es una persona tímida, cohibida, que se atora, pues por supuesto no le crees, ¿no? Es un echador. Pero si es una gente cuyo comportamiento muestra atreverse a todo y no le pasa nada. Y lo han dejado correr toda la vida, porque no es alguien que conocimos ayer. Ya para entonces el señor tenía 30 años recorriendo el país y nadie lo paró, pues ¿por qué no le vamos a creer? Hombre, ¿no? Tiene tres motivos. Uno, vino hasta mí. Eso ya es motivo de reconocimiento. Segundo, me preguntó qué te falta. Él sabe que me falta algo. Tercero, no me criticó. Lo que no lo tienes porque eres flojo, eres tonto. No, me dijo, basta aunque tú me digas que te falta. Yo anoto, te falta, ¿no? Y yo te prometo, ¿no? Restituírtelo. ¿Y qué tengo que hacer? Seguirme. ¿No más? Pues sí. Voy a localizar este canto religioso porque es un salmo muy bello, pero amarte en la melodía, todo es inmejorable. Ese salmo se le aplica. Pues sí. Bueno, pues seguimos otra vez bordando en este mundo en donde mezcla prácticamente religión, política, hambre, sociedad, ideología, verdad, mentira, ¿no? Y pues un gran delirio, una incesancia, como dices tú. Y nosotros en medio de todo esto. Claro. Y nosotros en ese contexto. Así es. Así es. Así es. Pues se nos ha vuelto a acabar el tiempo. Cada vez se va más rápido, me querido. Sí, de verdad, sí. De verdad. Pero bueno. Gracias, Luis. Lo vamos a dejar en las postrimerías del final del gobierno de Calderón. Sí. Para analizar. Ya vamos llegando a Peña Nieto. De Peña Nieto en adelante. Dale. Muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros en el FM Opinión, en Pepe y Luis, diseccionando a López. Los esperamos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.